Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo el monmenu Unity Que hace bastante tiempo que no lo subo Y me lo habéis pedido muchísimo vale Y bueno ya traje el Jordan que también me lo habéis pedido Muchísimo Y esta vez os traigo el Unity Que lo subí en la versión 0.60 No he subido ningún vídeo más del Unity Y eso me lo habéis pedido muchísimo Para ver que nuevas opciones trae a este menú Que está bastante bien Y esta vez pues es la versión 1.60 Era detectable Y bueno pues el viernes sacaron una nueva versión En el que lo volvían otra vez indetectable Y bueno pues de las 0.60 a la 1.6 Han sacado un montón de opciones nuevas Y está mucho mejor el menú vale Este menú como recuerdo es de pago Y se puede abrir por el mando vale Y se abre con L1, R1 Es bastante incómodo que se abra con esas teclas Pero bueno no se puede cambiar Y es lo que hay Este menú tiene dos opciones El modo Premium y el modo Exclusivo Que bueno no está nada mal Yo tengo el modo Exclusivo Que te trae alguna opción más Pero tampoco es nada del otro mundo Y os lo voy a enseñar vale El precio no me acuerdo lo que costaba este menú Pero ya os digo tampoco será algo muy exagerado Y funciona bastante bien Yo lo he estado probando en sesiones online Y no me han baneado Así que bastante bien Os lo voy a enseñar por aquí lo que trae vale Good mode tal Lo típico que hemos visto siempre Fuera del radar El tema de los movimientos Para super salto Correr rápido y demás Lo típico que hemos visto siempre Las animaciones, escenarios Limpiarte el jugador Aquí está pues más o menos Lo típico que vemos en cualquier Mod menú vale Luego vamos a sesión Vale a sesiones de tu jugador Y como veis ahí Pues vemos lo que es el rango Que no está nada mal Y la vida Que está bastante bien Y eso lo puedes ver De cada jugador El dinero que tiene Si está vivo y demás Como veis ahí me pone Que tengo medio millón Y es el dinero que tengo encima Vale el del banco No te lo enseña Luego pues Que más opciones tenemos Para poner a jugadores Pues espectar el jugador Bueno mira A ver si me puedo salir De esta cámara Porque no puedo controlar Muy bien el coche Vale ahí perfecto Bueno como se va diciendo Pues espectar al jugador Yo que sé Cambiarle mil historias Darle vida Darle munición Y demás Y luego también le puedes dar Dinero vale Este menú trae para dar dinero Y bueno no está nada mal Podemos cambiar el delay Que es el tiempo Entre bolsa y bolsa Y la cantidad Que lo máximo son Dos mil Para dar de forma segura Vale Como veis Pues si yo te hubiera Seleccionado a otro jugador Le estaría dando dinero En mi caso Me estoy dando a mi mismo Porque estoy en una sesión Online privada Vale Y bueno como veis Pues te va dando dinero Y la verdad es que da De manera bastante fluida Y puedes cambiar el tiempo Para que te de más rápido Vale Pero cuanto más rápido Pues corres un poco más De riesgo de baneo Vale Y más si te lo das a ti mismo Luego pues puedes explotar A un jugador Pegar los objetos Expulsarlo Darle armas Quitarle las armas Como veis Si yo ahora cojo aquí Y me quito todas las armas No tengo ningún arma Es decir A un jugador le habría quitado Todas las armas Pero si le doy a dar Todas las armas Pues le habrás dado A un jugador Todas las armas Incluso las del campaña Como la pistola eléctrica Y demás armas Que no están en el online Así que Bastante guay Luego pues Opciones a todos los jugadores Si quieres darle a todos los jugadores Pues quitarle a todas las armas Dar a todos Dinero Y bueno pues Estos son Gilipolleces Que no valen Para absolutamente nada Luego Esta opción Que está bastante bien Es que te ve Todos los jugadores Que están fuera del radar Como ya sabéis Hay un Hay una opción En el teléfono móvil En el que puedes llamar Y estar oculto en el radar Y con esto pues Te muestra a todos los jugadores Ya hayan llamado O no hayan llamado La verdad es que Bastante bien Luego el tema del teleport Vale Nos podemos ir a un punto Que marquemos en el mapa Al apartamento Al yate A un montón De sitios Vale Por ejemplo Si yo marco un punto En el mapa Por ejemplo aquí Le doy a White point A ver si me ha salido para atrás Pero le damos aquí White point Y nos lleva al punto Que yo he marcado Vale Así que Bastante guay Luego Que más tenemos por aquí El tema de las armas Vale Para pues darnos Diferentes armas Si solo queremos un arma Y como veis Algo que me encanta Es que te pone ahí Como un dibujito del arma Vale O sea Está genial Eso me encanta Y no lo tiene Y no lo tiene yo creo Que ningún otro menú Luego El tema de darnos Toda la munición Munición infinita Vale Es decir Si nosotros Disparamos Pues como veis No nos gasta las balas Luego podemos tener Munición explosiva Que como veis Mola bastante Pero esto ya es algo Que tiene cualquier menú Pero bueno No está nada mal Luego lo de puñetazos explosivos Que al dar un puñetazo Pues explotamos Y luego pues Excluir a Amigos Que tengamos agregados De por ejemplo El aimbot Y esas cosas Vale Y luego pues aquí Más cositas Y demás Que tampoco es nada Del otro mundo Y Luego el tema de vehículos Vale Que podemos hacer Pues spawnear vehículos Como cualquier menú Y Pues Todos los vehículos Tenemos por aquí Y algo que podemos hacer Es El tema de El spaw setting Para si queremos Teletransportarnos Dentro de un vehículo Cuando lo spawneemos Y que sea invencible O si esté mejorado Es decir Si ahora yo spawneo un coche Pues me va a teletransportar Dentro Y va a estar Totalmente Mejorado Como veis Pues funciona Y mola bastante Luego Que más tenemos Pues la movilidad Del vehículo Que es El bypass Máxima seguridad Esto mola bastante Porque todos los vehículos Están limitados A cierta velocidad Para que sea Por así decirlo Más realista Dentro del juego Y bueno Pues con esto El vehículo Se va a poner A una velocidad Que vas a flipar Porque Es decir No hay como Velocímetro Esto se va a pasar Del velocímetro Y el coche Pues no va a tener Un límite No va a tener El motor Un límite Y como veis Pues podemos correr Aquí bastante Y ya os digo Que esto va a correr Muchísimo Luego El tema De que el vehículo Vuelve Con el botón 7 y el 9 Esto no funciona Con el mando Y bueno Como veis Pues podemos volar Con el coche Y demás Está bastante chulo Para subir Bajar Y demás Mola Bastante Incluso podemos Mover El tema De la velocidad Al volar Luego Al Dar al R3 Lo que tenemos Es la super velocidad Y esto pues lo podemos Modificar Luego el tema Del drift Y demás Modificar La potencia Del motor Vale Esto lo podemos Subir Para tener Algo más De potencia Y esto es lo que Hacen algunos En las carreras Del online Vale Así Ahí le subo Ahí A 2.0 Y así pues El motor Tiene un poco Más de fuerza Y no se da A la gente Mucha cuenta Pero en fin Luego pues Más cosillas Por aquí Vale Como veis Pues se pueden Activar muchas Más cosas Y Bueno Modificar La fuerza De frenada Vale Si yo aquí Pues lo subo Pues el coche Va a frenar Bastante antes Luego el tema De las customizaciones Para la matrícula Y mejorar El coche Invisible Y demás El tema Del good mode También Abrir las puertas Como veis Abrimos las puertas Las cerramos Y mola Bastante Luego también El tema Del Del mundo Vale O sea Las opciones Del mapa Que algo Que mola Bastante Y que me ha hecho Bastante gracia Creo que ya lo vi En la 0.60 Pero bueno Es algo que puedes Modificar Y es la velocidad Del viento Vale Esto no se Esto no se En que afecta Al coche Si corre El coche Menos O no lo se La verdad Pero Yo creo Que a lo mejor Al conducir Un avión O un helicóptero Se puede notar Algo El tema De la velocidad Del viento Luego también La densidad De los coches Y demás Puedes esto Modificar Un montón De cosas Y luego Pues aquí El tema De los outfits Vale Si queremos Pues cambiarnos De personaje A Michael En el online Y esto lo ven Todos los jugadores Pues van a flipar Bastante Luego también Nos podemos Cambiar a mono Y pues el mono Conduce el coche Ahí Y mola bastante Luego pues tenemos Por aquí Más personajes Si queremos Ser policía Vale O Una mujer Policía Pues también Y luego pues Hay un montón De opciones Más Para cambiar Ahí Y luego Algo que está Muy bien Es el tema Del recovery Para desbloquearnos Todo Vale Que está Bastante guay El tema Del dinero Para modificar El dinero De tu cuenta Y estas cosillas Que recomiendo Que de aquí No toquéis nada Vale Del tema Del dinero Porque aquí Os van a banear Vale Esto lo que hace Es que básicamente Tú pones aquí Una cantidad Y te la deposita En el banco Automáticamente Recomiendo Que si os queréis Chetar la cuenta Con este menú Recomiendo Que la hagáis Desde Players Y aquí elegís Vuestro jugador Y le dais A dropear De 2000 En 2000 Irá más lento Será más coñazo Pero os aseguro Que es mil veces Más seguro Luego aquí tenemos El tema De las protecciones Vale Que están bastante bien Si quieres jugar En sesiones públicas Pues para que no te estén Todo el rato Teletransportando A sitios Para que no te estén Quitando las armas Para que no te pongan Niveles de policía Para que no te den armas Vale Si tú tienes tus armas Y no quieres que te den Todas las armas Pues tú coges Y esto lo activas Y ya está Vale Y luego para que no te congelen Para que no te estén Ahí con explosiones Y demás Que eso está Bastante Bastante bien Y luego también Mucha gente Me ha preguntado El tema De los monmenús gratis Ya os digo Lo que es el archivo De Que hace indetectable Actualmente los menús El Dele Sons Vale Está de forma privada Ahora mismo Vale Monmenús como este Ya lo tiene Y entonces Pues puedes jugar En online De forma segura ¿Qué pasa? Pues que hasta que esto No se filtre No llegue a algún Desarrollador Que hagamos Menús gratis Pues esto No van a salir Menús gratis De forma segura Vale Y están saliendo Algunos que son De verdad Una auténtica Mierda O los hacen Y te banean Y demás Vale Yo muchos de ellos Los estoy probando Y cuando Estoy seguro De que uno funcione Completamente Bien Y encima Sea seguro Vale Ya os digo Y esté completo Y tenga opciones Que estén guays Pues lo subiré al canal ¿Vale? Así que eso Pues estar Bastante atento Y eso Nos vemos en los siguientes vídeos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y adiós Camilo Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Vos serán más hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Se aportan